María es un poco sobreprotectora. ¿Ya ves? Sí, estás enfermo. Pero a veces es mejor buscar una segunda opinión. Como María tiene una cobertura médica de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, puede aprovechar el servicio de las consultas virtuales Powered by MD Light para consultar con un médico de MD Light desde su casa cuando tenga dudas. Y su hijo Eric se lo agradece. Las consultas virtuales Powered by MD Light siempre están al alcance, ya sea por teléfono, video en línea, en el sitio web, o por la aplicación móvil de Blue Cross and Blue Shield. Inscríbete hoy y aprovecha el servicio cuando lo necesites.